Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desatados, donde hablamos sin miedo al ban, sin miedo a la funa sobre diferentes hechos que ocurren en Colombia y el mundo. Soy Eduardo Escobar y para este capítulo por cuestiones personales no nos acompaña el profe, esperamos tenerlo ya en el siguiente y que se resuelva la situación personal por la que ha estado atravesando los últimos días. Un abrazo muy fuerte desde acá. Sin embargo, pues está con nosotros Cristian Mateus para hacer una revisión a una noticia polémica en Colombia. Cristian, ¿cómo está? Bienvenido. Qué mal chicos, ¿cómo están? Contentos de estar nuevamente en este programa y candente el tema de hoy, ¿no? Un poco polémico y entraremos a revisar todo lo que ha sucedido frente a este tema. Como invitado para este capítulo nos acompaña Brian Agudelo, que ustedes también lo han podido escuchar en otros espacios como Tribuna, como Colores de la Noche, que lo vamos a tener ahorita a terminar este programa para las personas que nos acompañan a través de Sino.FM en GU Radio Estéreo. Crossovers de este tipo no solo se dan en Marvel, también lo tenemos en Desatados original de Divertivo en GU Radio Estéreo. Brian, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Eduardo, Cristian, a todos los oyentes tanto de Divertivo como de Sino FM de GU Radio Estéreo. Un honor compartir un tema bastante candente en el transcurso de estos días y pues que da bastante para hablar. Y creo que la intención se está logrando, que es pensar en ese tema puntualmente. Bueno, pues para la persona que llega a esta hora la transmisión yo sí quiero hacerle un pequeño disclaimer y es diferente a lo que se hablan en medios tradicionales. Pues nosotros tenemos una postura un poco más, por decirlo de alguna manera objetiva, postura como programa que no forma parte de la posición oficial de la emisora frente a las diversas coyunturas por las que atraviesa el país. Es importante hacer esa aclaración para abordar algo que no se puede dejar pasar y es que el pasado 15, 15 de marzo del 2024, pues el presidente Petro en la ciudad de Cali en medio de una manifestación de la venga indígena en lo que se conoce como Puerto Rellena, en el sector de Puerto Rellena, nombrado posterior al paro nacional como Puerto Resistencia con el monumento, pues de unas declaraciones que yo podría considerar un poco desafiantes frente a esa clase política tradicional, frente a ese sector político que en los últimos días ha tratado de palabras más palabras menos mandar archivo sus grandes reformas, reformas por las cuales él manifiesta que las personas, las más de 11 millones de personas votaron en el pasado 2022 y que a falta de dos años y un poquito más está haciendo un llamado a algo que nadie esperaba y es una asamblea constituyente en la que pues como su nombre lo indica buscaría cambiar la constitución como lo conocemos desde 1991 que ha tenido sus ajustes, que ha tenido sus cambios, que no es perfecta a mi forma de ver las cosas y que sin entrar en detalles debo decir que aquí lo que falta es aplicarla no voy a sesgar la postura de los demás ya en los próximos minutos pues voy a decir un poco más a detalle el por qué, el por qué de esa definición inicial de mi parte por ahora quiero conocer un poco más la percepción inicial de Cristian sobre pues esas afirmaciones porque entre muchas cosas él básicamente dio a entender lo que ya sabemos y es su relación con el sector político tradicional con el sector económico, con los grandes poderes económicos de hecho algo que debo citar de lo que él habló en esa manifestación pública fue el tema de la sinceridad al momento de interactuar la cual siente como algo genuino, algo real la interacción con la persona de a pie y no con ese sector político tradicional y con ese sector económico, con ese gran poder económico que sí hay que decir las cosas como son influye en gran medida en el tema mediático en el tema informativo e imponen agenda informativa y muchas veces no es de la manera objetiva pero no me voy a alargar más Cristian, quisiera conocer su opinión sobre el tema de la asamblea constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro bueno, lo que tuvimos el día de ayer perdón, bueno, lo que hemos tenido todos estos días es lo que quiere decir es que es una asamblea nacional constituyente se convoca al congreso cierto tiene que pasar por cámara y senado luego de eso se convoca un referendo donde la gente tiene que adoptar y decir si estoy de acuerdo en ese estoy de acuerdo digamos que se crea la asamblea nacional constituyente y en el marco de esa constitución de 1991 se da digamos que el garante de que la constitución sea entre comillas algo positivo para el país lo hará corte constitucional entonces son esos parámetros ¿Estás a favor de eso? ¿Seguro que tienes? no, 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 estoy dando algo general de lo que tendría que hacer Petro si quiere hacer una asamblea nacional constituyente tiene que pasar por esos organismos cierto Colombia está constituido por una separación de poderes y tiene que pasar por la corte y ahí sí hay una nueva constitución ¿Qué quiere decir eso? que más allá de su discurso no es tan fácil hacerlo cierto la constitución de 1991 incluso tiene un marco dentro de lo que vivía el país en la época y se dio por conflicto armado el tema de la violencia del narcotráfico de esos años el tema político el bipartidismo que digamos que se juntó para hacer una nueva constitución ¿Cuánto concepto es que hay que reconocer por ejemplo como lo viene siendo el movimiento de la extinta guerrilla del M-19 en ese entonces unión patriótica es que fue el punte o sea esa constitución fue el punte de los conservadores por Álvaro Gómez Hurtado los liberales por Horacio Serpa y el movimiento 19 de abril por Navarro Wolf Antonio Navarro Wolf entonces de ahí ellos son los constituyentes y de ahí se forma nuestra carta magna de 1991 ya dentro de mi opinión digo que es algo que o sea en el discurso suena bien y en la realidad no también porque como te digo o sea si no te han pasado en el Congreso las reformas ¿Qué te hace pensar que eso va a pasar? ¿Qué te hace pensar que una asamblea te la va a apoyar el Congreso? es un tema que es complejo yo entiendo en cierta parte de la ciudad lo que lo que quiso decir el presidente porque digamos que el Congreso no está hoy a su favor y y desdibúa mucho lo que lo que él entra a hacer lo que es las reformas y todo eso yo acá no voy a entrar a decir si las reformas son buenas o malas lo estoy diciendo desde un ámbito político que para él no tener el Congreso en estos momentos a su favor digamos en su mayoría hace que el que piense que una asamblea en la Ciudad Constituyente digamos que digamos que acapare lo que él quiso dentro de su proyecto político y el discurso también sirve digamos como para parar incendios en el sentido de que él está viendo la debacle por lo menos en la reforma de la salud creo que no se va a aprobar por lo que estaba viendo en Senado no va a pasar y bueno se va a archivar de archivo de 9 de los 15 senadores de la Comisión Séptima Comisión Séptima sí sí hay una mayoría ya se juntaron y dijeron bueno esto después de Semana Santa no pasa la vamos a archivar y bueno entonces también bueno por el tema de la pensional que la siguiente y eso que la pensional técnicamente según lo que he visto de las diversas posturas de varios sectores es que es más viable que incluso la misma reforma a la salud el tema es ya más político es que la más viable la más viable Eduardo de todas yo he tenido yo he leído tres la laboral la pensional y la de salud la más viable es la pensional ¿cierto? sí pero hay un tema más político hay unos intereses de por medio no no te lo digo como lo que yo he visto son intereses empresariales porque recuerda que esa reforma la reforma quiere unificar quiere unificar el sistema pensional entonces ya sabes a quién no le conviene ¿cierto? exacto a los que utilizan esa plata para construir puentes que se caen vías mal hechas como por ejemplo la ruta del sol pues hacer como una de las pérdidas pero las ganancias si venga che eso también lo entiendo y para la persona que nos escucha aquí creo que ya empieza a notar que uno tiene ciertos tintes a favor pero también hay unas cosas que a uno no le cuadran en términos del manejo del gobierno actual el gobierno de Turdo porque no todo ha sido malo como lo dicen los medios tradicionales pero tampoco todo ha sido bueno aquí usted puede dar fe de que lo que estamos diciendo es una óptica objetiva una óptica que permita un análisis desde los dos puntos de vista nosotros nos hemos dado a la tarea de fiscalizar el tono de los medios tradicionales con respecto a las diversas noticias a las diversas situaciones por las que hemos pasado los últimos 18 o 19 meses de gobierno pero también así mismo hemos visto el otro lado de esa noticia lo que hoy viene siendo RTBC lo que hoy vienen siendo los medios alternativos que han tenido esteroides y hay que reconocerlo esteroides por parte del gobierno nacional pero ese no es punto no es el punto de esta conversación por ahora le doy el paso a Brian Brian quisiera conocer su percepción frente a ese anuncio del presidente Petro por una asamblea constituyente pues la verdad si lo hablamos en términos de espacios en los que estoy más acostumbrado y tal vez Eduardo me entenderá la referencia es por ejemplo ir por cuatro llantas y gasolina faltan 250 vueltas para terminar una carrera y considerar que eso exactamente exactamente y que se quede corto y que se o sea y uno es consciente que se va a quedar corto claramente si es como esa estrategia falta de 20 de 20 vueltas en las que has estado con bandera verde las últimas 75 vueltas y sabes que no te va a dar pero pues echémosle la bendición te arriesgas exacto te la juegas exacto el jefe de equipo como que se echa la bendición y dice que sea lo que Dios quiera y en este caso pues termina siendo un montón ya normal un montón a la Spain Cup ¿no? exactamente pero creo que todavía están o sea este este gobierno del pacto pues todavía está en un periodo muy reciente en ese gran cambio político y es una forma de considerar que bueno ya no me están aceptando por las vías democráticas y lo que se está estableciendo actualmente sino que pues ya me estoy quedando corto y pues trato es de empezar a imponer que los medios tradicionales ya empiezan a infamarlo a decir no es que esto es digamos que a la larga el gobierno está logrando algo que es inherente y que por lógica el ser humano debería haberlo hecho sin necesidad de ese apoyo tan radical y tan externos porque el discurso fue de dos horas y fue también como lanzando ardos objetivamente hacia diferentes detractores que ha venido presentando pues durante el desarrollo de este gobierno creería que la gente está empezando ahora sí a conversar pero que se tenga esa esa figura de la constituyente y como bien lo decía Cristian no se va a aceptar por el simple hecho de que sí como venga para acá y yo porque soy el presidente y tengo toda la facultad de cambiar y hacer lo que yo quiera eso tampoco están así y la institucionalidad en Colombia es demasiado fuerte en ese sentido de pronto han habido espejos también a nivel Latinoamérica que tenemos el caso de Chile que fue a una a una a una constituyente pero pues ahorita a nivel interno no está andando como tan bien que digamos ese desarrollo no pasó de hecho no no pasó se quedaron con la constitución que está desde desde la desde la época de la dictadura ¿no? desde 1978 si mal no me falla la memoria sí entonces no sé si de pronto tienes algo más para agregar Brian para el referente pues esas primeras impresiones de ese cambio de llantas y gasolina a falta de 25 vueltas de la primera etapa pero sí digamos que ese lado sí es bastante arriesgado por parte del gobierno de Tuno de una forma como de tratar salvar y demostrar también esa ese pulso en las calles tal vez ese pulso en las calles y esa baja capacidad de reconocer esos errores de decir bueno o sea no he tomado las decisiones más prudentes porque cuando fue alcalde de Bogotá hago un poco de contexto hubo también diferentes cambios de gabinetes diferentes opiniones polémicas proyectos polémicos que pues no permitieron ese desarrollo entonces si yo lo escalo a nivel Bogotá que pude vivir la alcaldía de la Bogotá humana fue cuando destituyeron a Petro por el escándalo de las basuras en el año 2011 entonces hasta que saliera en el discurso y dijeran no pero es que no pasarán y esto va a ser así y ya días después se fue dando cuenta que eso no es tan así como él cree que es por ser una autoridad en este caso nacional sí exactamente entonces pues voy a traer un poquito a colación ese tema de las basuras porque yo creo que el ejemplo perfecto vamos a traerlo a 2024 y vienen siendo las camiones de la unidad de la gestión del riesgo con el tema de los camiones hacia el aguajiro los camiones de agua creo que es es casi que una representación traída 2024 de eso mismo que ocurrió hace 10 años y ahí es donde yo digo que el gobierno le ha faltado esa autocrítica le ha faltado esa capacidad de reconocer de que ha cometido errores y fue lo primero que él dijo el 7 de agosto del 2022 si nos equivocamos si nos equivocamos ellos volverán este tipo de anuncios para mí alimentan ese regreso de eso que no queremos que vuelva es que qué pena el término que voy a usar eso es un disparo en los pies es que básicamente estás mandando al carajo algo que tú mismo dijiste que no ibas a hacer porque es que él mismo lo dijo yo no voy a armar una constitución de hecho el Petro Petro se atribuye en gran medida a su movimiento y tal vez a él la creación de la constitución que hoy nos sostiene como está con todos esos problemas que es perfecta porque ahora no es perfecta es lo más democrático ese es el cuestionamiento que yo me quiero hacer yo entiendo el tema de que hay instituciones que están politizadas porque es que hay que reconocer que por ejemplo la Procuraduría Procuraduría eso es del otro lado que la fiscalía en este momento va a pasar a manos en teoría de una persona que no es conocida no es allegada al presidente Petro como estamos acostumbrados donde usted se ponía a mí personalmente y en esas perdón Cristian en esas pseudo secciones de chisme político que suelen tener los noticieros a las 7 de la noche dicen es que esta persona tiene el visto bueno del presidente porque estudió con él en el colegio y le agrada mucho y tiene el cabello bonito no 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 esta vez no fue así y hay que reconocerlo el man se dio la pela y dijo necesito tres nombres de tres personas que no se caigan que sean legítimas que tengan experiencia y eso lo hizo y para mí lo hizo bien por ahora ahora hay que esperar que tanto se dio esa nueva fiscal con la Corte Suprema de Justicia para que la eligieran porque esa gente de alguna manera debe tener algún interés de por medio incluso quería tocar pues como un poco a colación ese tema pues a mí de las pocas instituciones del Estado que para mí no son tan politizadas es la Corte Suprema pues incluso dentro de las sentencias a lado y lado le ha dado derechos y un montón de cosas ¿cierto? pero estos sí están permeados totalmente la fiscalía la popularidad ese era un ejemplo pero a mí a mí me chocó mucho a mí me chocó mucho la reacción de la gente cercana al gobierno con la Corte simplemente porque se demoraron un mes y medio cosa que ya había pasado antes de hecho fue rápido hay que darle hay que hacer el hay que dar un aplauso y reconocer en esta ocasión que la Corte actuó rápido eso hay que reconocerlo y hay que hay que darle felicitaciones y esperemos que esa decisión haya sido lo más objetiva posible como te indico a pesar de que desde la previa los tres nombres no eran cercanos al presidente eran personas que tenían trayectoria en derecho trayectoria en la fiscalía pero que no estaban relacionadas de forma directa por amiguismos por tal vez de pronto colegaje clientelismo no y es un ejemplo de las instituciones de instituciones en el país que no van a estar politizadas al menos no desde el vamos entonces cuando hablamos de institucionalidad es que señor presidente usted tiene en este momento el deber de servirle a la carta que lo tiene montado en el poder porque con esas reglas de juego usted es presidente con esas mismas reglas de juego usted es presidente y con esas mismas reglas de juego usted asumió usted asumió el deber de gobernar a más de 50 millones de colombianos de buscar acuerdos no de imponer es que ese creo que el gran problema que ha tenido este gobierno y yo entiendo que hay sectores que literal no quieren es nada todo lo que vuela Petro mándenlo al carajo eso lo sé y yo soy consciente de que hay un sector político muy radical que en otro cuando era gobierno cuando era gobierno decía que no, no, no pero vení yo creo que hay una forma como tan certera de pronto como lo había un margen ¿sabes si cuál es el problema de Eduardo? el problema de Eduardo es lo que yo te lo he hecho en varios programas el tema de la comunicación política que ha tenido el gobierno pero vos nunca vas a ver vos nunca vas a ver al centro democrático siendo partido de gobierno desde el vamos eso no iba a pasar porque lo detesta no, no es necesario no es necesario es que por ejemplo el santismo el santismo tuvo la oposición el uribismo como ahora no, pero no se me olvidó eso sí, no como que no es que incluso Duque subió por lo mismo porque es que ellos se fortalecieron con el discurso de no a la paz y todo eso no, yo te entiendo o sea pero mira que el argumento que utilizaban ellos el argumento que utilizaban ellos por aquel entonces para el tema del plebiscito también eran motivos como muy impundados muy vamos a perdonar pendejos pendejos recuerdo que era muy innecesario o muy fuera que ver con esa yo recuerdo que el plebiscito fue el que catapuntó realmente digamos al sector del uribismo otra vez al poder a mi eso no se me olvida claro y es lo mismo que están haciendo ahorita ahorita es lo mismo que están haciendo simplemente mirar que válvula de escape mirar que válvula de escape hay porque ellos son oposición desde un principio lo van a hacer hasta el final pero mirar que válvula de escape hay para ellos montarse otra vez y eso que pasó del tema de la constituyente para mi es algo que no es a favor a vos a vos te parece que oposición es fiscalizar que la vicepresidenta se va en helicóptero a vos te parece que es oposición el revisar o más bien tratar de venderle la opinión pública de que como ellos se vendieron como personas como un sector político humilde entonces tenían que llegar en burro a cualquier manifestación eso es oposición bueno es que ese es el tema la oposición debe ser técnica o sea la oposición debe tener argumentos contundentes por ejemplo el tema de la reforma a la salud ellos dicen venga listo chima la reforma y todo cuánto nos cuesta cuánto nos cuesta como país eso es un argumento técnico y te voy a decir Eduardo la mayoría por ejemplo Alejandro Gavilla es alguien que ha dicho no va a hacer la reforma a la salud no puede ir por eso por eso no hay plata por esa razón por eso pero la pensión la pensión es más debatible exacto es que la pensión es más debatible pero esta la mayoría de técnicos dicen que no puede ir ahora ahora Cristian hay que reconocer algo el sistema de salud necesita una reforma porque es que la opinión pública eso es lo lamentable la opinión pública hace cachitos para que se caiga y se cayó y sabe por qué yo lo he escuchado porque simplemente el que la propone es Petro ese es el punto y eso es lo que a mí me deja más preocupado porque cree que como está en una ciudad capital donde tiene las 100 IPS 20 clínicas entonces pues para él no pasa nada para él no pasa nada no 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 pero Eduardo yo quiero decir algo para el chico de Chocó para el chico de Guainía para la niña o la joven de Amazonas ¿qué? es que ese es el punto de la reforma ahora pero el tema el tema es que el tema es que la salud igual está centralizada y eso o sea cambiar eso dentro de esa reforma inclusive el tema es que lo quieren llevar al tema de la rama ejecutiva claro pero ahí está el gran problema que ha tenido este gobierno con la reforma a la salud y es que quieren mandar de un plomazo todo el sistema como lo conocemos para tratar de plantear uno nuevo que responda a esa necesidad y yo no creo que deba ser así y no es tan sencillo pero quiero quiero volver un poco al debate ya le doy la palabra para mí en Colombia no ha existido una oposición realmente 100% técnica o sea incluso desde los tiempos desde los tiempos de antaño uno de los uno de los discursos de Laureano Gómez cuando los liberales estaban gobernando era hay que ser invivible la república y trataron de hacer lo posible para volver al poder los conservadores en la época de la violencia y bueno todo eso y lo que hemos vivido en los últimos años es lo mismo o sea cada quien cada quien tiene su forma de hacer los discos yo lo comparto o sea yo lo comparto lo que está viviendo en esta oposición voy a dejarlo claro pero cada oposición digamos que también dentro de su discurso trata de de disociar lo que sucede en un gobierno ¿cierto? entonces más que todo es estrategia política ¿sabe qué es lo que me parece cara dura? sí del centro democrático ellos también plantearon por un ladito mirar la manera de hacer un cambio en la constitución o cambiar la constitución cuando el presidente era duque eso se me parece muy caradura es que de hecho hoy les mando pero hay que cambiar ustedes vieron la imagen que yo les mandé el x a las personas que nos acompañan a esta hora para que lo sigan Cristian de hecho hay una cuñeta muy corta listo Mateos habla como que decía como tu constituyente el otro le decía como que la tuya que Bolivia y Petro son dos personas que tampoco esto lo sustituyente bueno porque y realmente su forma de hacer a un poder más 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 para ellos ahí también pero mira que ahí ese tema ahora cambian los roles las víctimas pasan a ser victimarios y los victimarios puedan ser víctimas entonces ahora estos lados del centro democrático empiezan con la oposición 2018 ahora como 2022 oposición inteligente pero es que uno mira la oposición inteligente tanto en el desarrollo de los candidatos de que algunos fueron seleccionados de manera polémica y llegan a decir ay no pero es que es o sea es como el juego de la loba que más grite si como a ver quien grita más duro y como teniendo ese juego de influencias pero indirectamente terminan involucrados con partes del gobierno o sectores del gobierno y por ejemplo tenemos casos de partidos que terminan muy muy politizados muy separados también porque la opinión del gobierno está de acuerdo o porque no les parece viable y se reconocen más con el centro democrático entonces de pronto para ellos como oposición están jugando es en río revuelto cosecha de siembra de pescadores algo así es el dicho entonces ellos buscan recolectar precisamente tanto a minorías como esos movimientos en los cuales pues se puedan aumentar y tener un peso un poco más alto que de pronto lo podrían haber hecho ellos solos eso por el lado en cuanto a temas de oposición en cuanto al manejo de reformas y desarrollos que ha venido manejándose el tema del gobierno claramente no se puede negar que han habido cosas buenas otras por mejorar pero sí reconocer Brian y que pena le hago ahí el paréntesis de que esta semana se dio una noticia muy positiva que aquí yo he hablado extra micro 1 con Cristian y es que ah es que los pliegos ya estaban desde 2000 que chimba estamos desde 2015 pero es que aquí no había voluntad política viejo y eso eso hay que decir el tema voy a dar la votación el tema de el regreso del perrocarril a Colombia por fin por fin por fin carajo por fin ojalá se haga realidad o sea ojalá ojalá se avance lo suficiente antes de que termine el periodo de gobierno porque ahorita pero sabes que es lo más importante que es lo más importante Eduardo que haya que haya las licitaciones antes que si exacto que corran que corran si hay el presupuesto y los lotes comprados y todo lo que tienen que hacer pues de una o sea me entiendes eso es lo más práctico que pueden hacer ahora o sea como que listo vamos a hacer el tren del pacífico creo que amalábamos que realmente va a empezar desde cero ¿cierto? si no recuerdo Eduardo recuperar los trazados es que el perrocarril del pacífico eso requiere y eso requiere comprar lotes dejar plata para el tren sí, sí, claro pero en parte sí en gran parte se trata de recuperar esa vía férrea que ya existe y claro que requiere una inversión para adecuar unos lotes o unos predios pero te pongo el ejemplo te pongo el ejemplo en Medellín en Medellín se va a hacer el tren del río que hay una parte del río que pues hoy en día digamos que hay una población hay en cierta parte ah no, 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 no yo eso lo reconoce que accedió ahí y eso y eso y como llevan más de 10 años ahí pues ya tienen su terreno ya es de ellos y el gobierno tiene que entrar a comprarlo no sé cómo será el tema del tren pacífico pero como te digo hay partes donde requiere comprar también el terreno yo no siento yo no siento que vaya por lo menos dentro de los planes está del ferrocarril del pacífico que el patio taller va a estar en Palmira entonces yo creo que ahí van a entrar a meter la mano de la estación conocida como estación 13 o la estación de ferrocarriles de Palmira para volverlo el patio taller porque ya está el predio o sea simplemente es recuperarlo ahora pues también hay un museo allí pero simplemente es cuestión de adecuar por eso te digo que no veo tan tan complejo pues esa puesta en marcha en el corto plazo el tema es que hay que correrle con el papeleo y la burocracia para que esas cosas por ejemplo les pongo el ejemplo del metro de Bogotá o sea ah no es que el metro es una tumba y levante pero seguimos pero seguimos seguimos en la misma discusión de si es subterráneo esa es otra cosa y elevado y ya pues yo lo que veo es que ya se está haciendo elevado o sea no 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 yo creo que es una batería perdida o sea más bien enfóquese en que la segunda línea le quede le quede subterráneo y no chimbe hermanos en serio es que la cuestión es esa o sea yo sí por ejemplo yo sé que yo sé que la alcaldía está de galán yo sé que por lo menos va a dejar algo adelantado ¿cierto? como que yo he visto claro no es que va a terminar y va a terminar como mínimo creo que con el 70 75 porque eso queda para 2031 si por eso por lo que digo o sea yo creo que por lo menos va a dar un gran avance y yo no quiero que termines los cuatro años de galán y llegue otro para decir no es que era subterráneo lo que pasa es que no es lo que pasa en cuanto al tema del metro de Bogotá chicos pues la segunda línea si se tiene interés de hacer la subterránea porque pues va desde la calle 72 hasta precisamente pues donde habito yo que es un barrio que se llama Bilbao que es donde quedan eso sería occidente-oriente eso es noroccidente en este caso curiría pero sería o sea lo que quiero decir es que sería desde occidente hasta oriente o sea la línea sería ah sí y la línea 1 y la línea 1 sería norte-sur bueno exactamente complementa esa parte sur para allá pues emparetar más hacia el occidente y manteniendo también esa parte del norte entonces han habido predios han habido construcción y probablemente se hagan las licitaciones correspondientes pero ya sobre la primera línea del metro que todavía vayamos los dos años de tres años o ya en esa discusión de que si va subterráneo eso ya es muy aburridísimo eso ya es cansón o sea hasta que literal la alcaldesa saliente de Bogotá llegue y decirte venga hermano ya tranquilo no ya está mal hecho listo mal hecho termínalo ya ya más bien enfoque su esfuerzo político en que la segunda línea sea subterránea y que quede blindada usted que ya es ahora es presidente enfóquese en eso si quiere pero ya deje que eso termine así ya no retrase más todo y no no genere un desgaste que le va a terminar generando más pérdida de réditos políticos porque y eso y eso es un desgaste político acéptelo acéptelo ya perdió esa lucha sabemos que ese tema estuvo politizado en la decisión de Peñalosa sí sí eso ya se sabe pero a estas alturas del partido usted no está en posición de enfocarse a gastar su capital político en un barraco metro que ya está en construcción es simple es simple entonces es que y más que y más que esos temas estas decisiones que últimamente van a ir tomando el progresismo o el pacto histórico eso también va dando cristiana sepultura exacto va minando a eso iba a eso iba va migrando y va a ir disminuyendo y perdiendo esa fuerza esa fuerza política y pues ya sí sí como lo habíamos comentado como lo habíamos comentado como lo que habíamos comentado pues en estos días precisamente con con ustedes que pues la mayoría o la gran o la tendencia colombiana actual políticamente es listo yo no me pertenezco a algún partido político porque quieren liberar esa carga de representarlos en su totalidad me es más fácil inscribirme como ciudadano entre comillas independiente buscando esa aceptación o ese aval que me da el rédito político y de ahí para adelante ya me empiezo ya a desarrollar aunque ya sabemos que esa figurita esa figurita es más del manejo mediático usted ya por debajo de la mesa ya tiene los acuerdos lo que pasa es que es una estrategia pues como para decir yo soy independiente yo soy indiferente pero realmente pues mi proyecto político recibe el espaldarazo de este 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 sí sí es que el tema el tema pues eso por ejemplo en mi campo de trabajo lo he visto o sea como que no tiene sentido porque realmente o sea yo para mí esa estrategia no tiene sentido porque acá hoy en día hay 40 avales ¿cierto? avales de partidos y pues realmente lo que está de moda hoy es hacer coaliciones ¿cierto? y eso es lo que lo que realmente ha dado fruto en los últimos yo creo no sé de 10 años son las coaliciones que te hacen llegar al poder que yo creo fue la que hizo llegar a Gustavo Petro pero yo creo que el tema el tema es como saber uno también como gobernando tiene que saber controlar esa oposición hay las formas ¿cierto? lo que pasa es que no te puedes enterrar en esa discusión siempre es también que la ciudadanía sepa que es lo bueno que estás haciendo que para mí por ejemplo el tema del tren es algo muy importante que incluso hay que darle por ahí tres meses para ensaer porque algo muy para el desarrollo es importante por ejemplo es la noticia más importante en transporte creo que de este siglo sí de este siglo entonces cosas como esas cosas por ejemplo exacto yo creo que él debería focalizar el esfuerzo en que lo poco bueno que quede lo haga rápido antes de que termine es que no y es que el éxito o sea la gente se acuerda de eso exacto y a él le guste el cemento vende o sea está mal dicho o sea suena feo suena feo decirlo pero construir y poner en marcha te voy a decir algo que la gente Eduardo te voy a decir algo que la gente recuerda a Santos siempre no Santos fue el que nos quitó la visa la visa en Europa en muchos países la gente siempre se acuerda de eso eso sí siempre se acuerdan de eso esos son logros de gestión de gestión pero la gente siempre está a recordar por eso y lo mismo que tiene que hacer este presidente como que o sea haz algo que el tren es algo muy válido es algo que la gente se acuerda que vos hiciste algo y entonces deja huella y hay cosas y hay cosas que también se juegan a mal que lo que pasó por ejemplo con Paz ganas con el proceso de paz la gente siempre ha acordado de Paz ganas y yo no que porquería este mal y la silla va así a las parras y la silla va así entonces eso para bien o para mal significa yo creo entonces eso es lo que tiene que hacerse presidente pero es que por ejemplo Cristian por ejemplo en este caso Cristian por ejemplo Petro como alcalde de Bogotá digamos que lo que hizo con los habitantes de calle con los camas que era centro de atención a médicos dependientes que llegaban y empezaban a por bonita de política pública en todo el país eso es un golazo yo en estos días estuve revisando la política pública para algo que se llegue a hacer y esas piloto en todo el país las que aplicaron en la Bogotá humana por ejemplo y en temas educativos también o sea porque Petro fue el que incursionó como con la formación complementaria ahorita para estos chicos que están ahorita en educación primaria básica y también centralizando esas formas del estudiantado sin necesidad de movimientos externos tener ese contacto directo con la alcaldía mediante mesas de participación construidas en sus intereses juveniles por ejemplo en esa época había un proyecto que se llamaba Bogotá ciudad universitaria que era para hablar temas de acercar esa educación media con ya la unificación la educación universitaria quise decir red ambiental que era sobre problemáticas ambientales que se veían en diferentes colegios y localidades o sea eso es chévere porque realmente permite a las personas tener tanto un carácter político y una formación política pero sin necesidad de abanderarse como que se apropien de sus propios territorios y empiecen a construir soluciones a partir de él a Ernesto Sanfer después más allá del proceso 8000 la gente la acuerda mucho de que el juez que creó el 6-BEN por ejemplo exactamente cosas así o sea cosas que realmente son de gestión de de exactamente y por ejemplo acá en acá en Bogotá cuando Petro fue alcalde él realizó el cable actual de Ciudad Bolívar que va desde Porta Altunal hasta el mirador de Juan Pablo y Limani es que se llama el barrio más alto de Ciudad Bolívar mirador del paraíso entonces él dejó la obra como tal escrita o ya documentada ya todo licitado que Peñalosa tuvo que realizar esa obra claro porque ya tenía como tal un atado de la administración anterior algo que por ejemplo también Petro fue 50-50 fue una relación de amor y odio fue la implementación del sistema integrado de transporte público de Bogotá pero algo bueno fue que por ejemplo fue que pudo unificar las tarjetas del SIP porque es que antes en Bogotá habían tres tarjetas era una roja una azul y una blanca que fue la primera que empezó yo tengo una verde exactamente esa verde esa verde es la que todavía hasta el día de hoy se sigue utilizando sí, sí yo ya venía desde esa administración de Petro qué fue lo que de pronto falló Petro en la implementación del sistema integrado de transporte público de Bogotá primero la baja pedagogía que hubo y tratar de copiar modelos que acá en Bogotá pues no fueron tan entendibles hasta que hace poco el Transmilenio como tal entendió de que sí se necesitaba tal cual como se hacían en los en los Transmilenios en los buses articulados que si va tal letra va para tal lado entonces ahí sí se les ocurrió lo que deberían haber hecho que ahora la letra es determinada exactamente o por ejemplo si vas para Suba la letra es C si vas para las Américas la letra es F si vas para el centro la letra es A o sea hasta ahora hasta ahora se dieron cuenta de esa debido a esa pésima implementación y además de los diferentes disputas que fueron presentando tanto los del transporte tradicional como tal la alcaldía pues de que no daba como tal un empleo digno para este equipo de trabajadores entonces ahí está como un poco el balance de lo bueno y lo que pudo mejorar más en su gestión de alcaldía y lo transpolamos a esto porque en últimas Petro tiene un objetivo y se nota en cada discurso en cada salida y es dejar huella porque es el primer presidente progresista de la historia de Colombia o sea voy a acotar acá con esto y es ese afán de figurar de que cada salida sea histórica le está costando y le está costando al momento de negociar y esa falta de negociación es lo que le está básicamente mandando archivos sus reformas y sin reformas pues no hay nada no hay no operan las propuestas que él tuvo como candidato presidencial en 2022 y si no hay logros ¿qué va a pasar en 2026? Cristian lo que pasa es que para mí o sea incluso para mí no es o sea para mí el desarrollo y todo pues la recordación del presidente no son los discursos a la ley eso es importante yo no hablo por mí le digo que es lo que perso no, no, no voy a hacer una crítica general para mí lo que tiene que hacer es dejar de estar peleando ¿cierto? de hacer un real acuerdo nacional ¿cierto? que venga sentémonos que esto es prioridad hacer esto se reforma esto es algo que tuvo que hacer hace rato pero no es dedicarte a pelear todo el día porque es que al final o sea hacer quedar al congreso como si ellos fueran los malos de la película eso no tiene sentido porque ellos también tienen digamos un megáfono y que no es un desgaste porque enemistar al pueblo con el poder legislativo pues lo único que va a hacer es ah ah listo no le aprobamos nada y usted sigue quedando como un zapato por no cumplir su proceso y el problema es que el poder legislativo también tiene una dos muy fuerte a los dos que los ordenadores y los y los representantes de la cámara toda la gente que escucha sabanas medios gente que tienen unos aparatos pues de comunicación muy grandes para que vos te pongas de tú a tú con ellos eso no tiene sentido o sea es muy importante lo que él hace en el sí de acercar a la gente a su gobierno pero no te puedes poner a pelear con el nivel con el legislativo y con el judicial que ya lo hizo con el tema de la corte suprema entonces la separación de por él es muy importante pero para mí la marca es lo que decía la marca de un gobierno es que que dejaste a la gente sí qué te vas a recordar o sea por ejemplo el pelín es algo que siente vida para que para que el que me esté echando madrazos acá en los comentarios a través de nuestro canal de youtube el manejo del tema del plan de vacunación del gobierno duque bueno fue bueno o sea tengo que reconocerlo fue bueno realmente sabemos que sabemos que si hubo una puga de dinero pero para mí el manejo de la pandemia fue muy difícil y lo está diciendo alguien que alguien que votó por este gobierno ahora sí eche el madrazo eche el otro lado es lo único es lo único es lo único que incluso yo creo que bueno hizo ese gobierno o sea realmente yo creo que el manejo de la pandemia fue algo rescatable porque los hubiera ido mucho peor exacto y si nos ponemos ahorita a hacer un balance pues es prematuro decir si este gobierno fue mejor que el anterior no porque ese no es el punto de la discusión y segundo nosotros somos prudentes prudentes esa es la palabra prudentes diferente a otros que ya literal están hablando en plan 2026 y Petro ya cayó en ese juego también y yo en eso entramos en la fase final de este podcast y es Petro se siente acorralado y ve factible perder en 2026 que tiene yo diría que sí pues a ver yo creo que se ve perdido y no es solo eso lo que está haciendo es lo que él quiere dentro de la estrategia política es activar a los que se quieren postular como sucesores y es lo que yo he visto pues por ejemplo en X otras redes sociales y no que uno escucha como que esta persona es presidencial Mr. Faises Quintero Cariceo sí etcétera yo creo que ahora mediáticamente lleva de la delantera y por mucho Mr. Taxes si pero lo que él hace lo que él hace en ese discurso no es tanto que se ve perdido entonces que se vea perdido el todo sino es como activar esas personas porque esa activación de digamos de esas personas que quieren ser presidente también le va a ayudar digamos a dar un empuje a lo que va a ser la recta final de su gobierno que todavía no hemos entrado el último año entonces para mí es caer un huevo de la prensa porque la prensa también tiene mucho que ver para mí no es momento para estar hablando de candidaturas está muy temprano pero cayó en eso y también él lo está haciendo es como que no, no, no necesitamos quien lleve las banderas del progresismo en el 2016 y estamos en el 44 años más entonces para mí es complejo y en parte lo entiendo pero en parte no entiendo la gente que ponen a su alrededor que hay gente que tiene que decir venga, presidente eso está mal eso está bien pero es que la política rodearte de gente que haga un rumbo a un buen lugar yo creo que Sarajevo está allí porque no sé algo tuvo que haber hecho en campaña no, sabe mucho pero es lo que yo te digo pero le falta yo creo que venga venga, presidente bájale al Twitter o sea, en serio sí, apoyo eso o sea, dejarte gobernar desde el Twitter yo el año pasado yo el año pasado se subió un candidato y se lo dije así para hacer tanto desde el Twitter venga, es que eso no sirve nada un candidato a la gobernación X no voy a decir el nombre pero yo sí le dije venga deja el Twitter porque no tiene sentido o sea, eso no te hace ganar y bueno pero es eso o sea necesita alguien que le diga porque es que eso está lleno de qué pena el término lambones que la verdad no quieren ser el de como el malo de la película pero la política para mí es eso es rodearte de personas que te lleven a un lugar claro, es que no debes de tener un comité de aplausos de aplausos dentro de dentro de tu círculo cercano de consejos a la hora de tomar decisiones es como esa escena de los Simpson cuando el señor Burns ve que entra en crisis la planta nuclear y tiene una mano de guiñapos pusilánimes que vienen siendo su buffet de abogados y lo único que hacen es asentir a todas las decisiones que él toma a pesar de que están mal tomadas él necesita rodearse a gente que sea crítica y que tenga un contexto objetivo de lo que pasa en el país y las implicaciones de tomar determinada acción o hacer X o Y ruta y yo creo que él no lo tiene claro, claro él no lo tiene no, no imposible no lo tiene y los que ha tenido y los que ha tenido los ha mandado a una embajada por ahí en lejos para que no vuelva es que ahí está el tema ese es el peor pecado o sea yo siempre tengo un comentario un chiste que digo no puedo creer en un presidente que no reconozca su calvicie básicamente o sea no puedo o sea sí porque es que a Petro le falta mucha habilidad de negociación mucha mediación con los sectores realmente importantes lo que pasa es que el lobby hay que saberlo hacer el lobby es una vaina que hay que saber hacer muchachos sí, claro claro y el reconocer la calvicie también es que el problema aquí es no tienes el lado mediático que te haga control de daños como lo tiene el otro sector político aquí la cagas y te van a meter una lupa y te crucifican mejor dicho aquí llega usted dice algo mal le fiscalizan el tono inmediatamente proceden a decir las diversas reacciones de diversos sectores políticos y proceden a juntar a alguien del centro democrático sacan una foto en un discurso sacan una foto en un discurso gritando exacto sacan la foto menos oportuna para titular una frase polémica como que vea este man está loco así así eso se llama dilatar dilatan los ciertos errores que han ocurrido magnifican yo creo que la palabra es magnificar magnifican hacen una tormenta en un paso de agua exactamente y es para rematar este gobierno de turno estando mucho pie para que lo puedan criticar exacto es que no tiene ni siquiera portavoz lo tenía era Prada y es el ejemplo de lo que estamos diciendo la mandaron a una embajada a la PM ya vaya para allá vaya vaya déjeme coronar ya chao listo déjeme que el portavoz mismo soy yo por X no 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 y creo que fue la oportunidad perfecta en este gobierno yo creo que ya no va a pasar detener a alguien que se papea a los periodistas de buena forma como un jefe de prensa o cambiarle el rol a portavoz del gobierno que normalmente es un experto en comunicaciones me olvidaba el comunicado de Petro en árabe diciendo que la democracia estaba en Colombia eso fue una falta de respeto eso yo creo que es casi tan gracioso como Duque autoentrevistándose en inglés durante el paro nacional hizo como 12 traducciones de idiomas para un comunicado como si no existiera la traducción de Google o no sé no 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 es que una de las falencias fue principalmente las comunicaciones porque X tiene la traducción de Google normal o sea vos te metes y es algo en inglés voy a traducir y ya pero es que y esa es otra en el tema de comunicaciones oficiales porque aparte de gastarse un dinero en un periódico que se llama Vida un periódico en el cual periódico medio de comunicación de papel pero se debería llamar contaminación porque cuánto contaminas el papel o sea claro cuántos árboles tienes que talar para eso y no y todo es digital hoy en día o sea exacto no estamos en los 90 o en los 80 yo le daría no yo le daría un mejor uso a ese periódico muchachos si me lo preguntan para madurar el aguacate sí para limpiar vidrios también o espejos eso es un uso práctico así dice con los de Peñalosa cuando va alcalde en vez de gastarse la plata no sé tal vez en un equipo de mercadeo que mercadee la imagen del presidente o sea no sé si me hago hay muchas formas no ya sé voy a gastármela en un periódico en una forma de venta que ya está mandada a recoger para que le den bien de mí no no una gira de medios no sé como también hoy en día lo que se maneja mucho es las redes sociales no mira que yo yo no soy muy creyente en ese tema de la gira de medios con este paciente no porque ya tiene muy bien el sector político pero no es por eso lo que pasa es que bueno ese sector medio está muy politizado más bien Eduardo yo no lo digo tanto con los con los con las radios tradicionales o sea hay municipios que por ejemplo mi municipio tiene una radio local y la escucha gente o sea y que un comunicado del presidente para hacer una radio comunitaria es importante ok ya lo entiendo y lo digo más que todo si lo digo más que todo en zonas recógnitas de Colombia no en Bogotá no en Medellín no en Cali no en Barranquilla sino en zonas donde el acceso porque es que el periódico no va a llegar allá o sea te lo digo el periódico no va a llegar allá es buscar la forma y la radio es una de ellas y la televisión abierta aunque la televisión abierta es muy costosa pues la la los medios privados por ejemplo sí bueno sí también pero es como es como dentro para mí la radio incluso la radio lo que tiene que ver con la televisión abierta también no solo la red de césped sino sería Colombia y todo eso y la televisión y la televisión sí la televisión regional también es también un presidente lo puede usar y no lo ha usado entonces el tema es ese o sea qué provoca y qué es lo que está haciendo que a mí me haga tomar una decisión de sacar 500 mil periódicos para mí eso no tiene justificación eso no eso es una una cosa absurda bueno para ya ir cerrando conclusiones frente a ese anuncio de Petro frente a una asamblea constituyente algo muy cortico para darle cierre pues a este podcast vamos con Brian pues mi conclusión de esta conversación básicamente es Diosito Provera ya se está aceptando una derrota a nivel político y está mostrando algo la inoperancia de sus entes de sus gobiernos de sus ministerios como tal y de sus carteras y yo creo que después de este anuncio de aquí en adelante va a estar bastante crucificado y bastante en riesgo para tomar cualquier decisión a nivel político Cristiano bueno el presidente tiene dos años para darle la vuelta en temas comunicacionales en temas de mostrar que su gobierno si está haciendo algo cierto de dejar de pelear tanto y realmente es un acuerdo nacional que bueno este año posiblemente no pase la reforma a la salud pero el siguiente no puede pasar pero si te dedicas a pelear con todo mundo que es que te crees rapero y tienes enemigos en todo lado eso no sirve eso no sirve realmente el acuerdo tiene que ser nacional real desde lo político pero también desde el sentir de la gente y eso lo está pasando ahorita pero tiene tiempo para mí todavía tiene tiempo de darle la vuelta a eso bueno yo debo decir que me voy por los dos me adhiero a cada lado que hemos podido escuchar en estas conclusiones aquí se está sintiendo una especie de acorralamiento a nivel político y eso lo obliga a tomar decisiones que pueden ir en contra de aquello que dijo que no iba a ser en campaña yo creo que ese no es el camino señor presidente ese no es el camino el camino es que con esas mismas instituciones con ese mismo aparato estatal que está montado desde la constitución de 1991 en la cual usted en su momento dijo que formó parte de esa construcción pues trabaje trabaje en el sentido de cumplir lo más que se pueda sus promesas de campaña con puntos medios las cosas no se van a aprobar al 100% usted no tiene mayorías en el congreso y le toca le toca hacerle una rebajadita a cada una de las reformas nos guste o no nos guste o no porque si no las cosas pintan a que pase a la historia como el que enfrentó cinco cosas al tiempo y no ganó ninguna como el meme de Bart Simpson cuando estaba jugando tres partidas de ajedrez la invitación es a eso a que se enfoque en hacer la remontada épica en estos dos años y un poco más que quedan deje algo para la historia como el primer presidente progresista en la historia de Colombia por el momento tenemos que decir que se nos ha acabado el tiempo le agradezco la presencia acá al compañero Brian Agudelo a Cristian Mateus un saludo a la distancia al profe y pues quien les habla Eduardo Escobar recuerden que esta emisión la pueden escuchar en diferido a través de Divertivo en nuestro canal de YouTube o también a través de nuestra playlist de Spotify en Google Radio Estéreo